¿Pero dónde va PlayPow? Madre mía tío, que no, que, 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 ay que no me das, ay que no me, que, que, a ver, que no ves que soy Piper, pom, venga, autoataque, venga, pom. Muy buenas a todos, pedros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que se llama Brawl Stars Moded. ¿Qué significa moded? Pues es un juego, Brawl Stars, un servidor privado que lo moderan, que cambian cositas muy chulas. Así que, pedros, vamos a empezar con esta reacción y recuerdo dos cositas. Todavía está activo el sorteo de los dos lotes dorados de Brawl Stars. Esa oferta de 10,99 euros con 170 gemas, 1.500 de oro y 2 megacajas. Lo tenéis en la primera línea abajo en la descripción. Y también lo voy a poner en un comentario de los míos, en los comentarios. Participar, pedros, tardáis 15 segundos en participar. ¿Y si os toca? ¿Y si os tengo que regalar ahí 11 huracos para esa oferta de 170 gemas, por favor? Y la segunda cosa, pedros, es que ya tengo suficientes tipos de jugadores o personajes de Brawl Stars para la segunda parte, pero de momento no la voy a hacer. Hasta que no pasen unos días, incluso la semana que viene o la siguiente, ya miraremos a ver qué tal. Pero igualmente, muchísimas gracias, guapos. Vamos a darle caña. A ver, Buff Crow. Buff Crow. Vale. C3. What? 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 ¿Qué? 33.000 de vida, tío. ¿Qué? Pero esto no mola, tío. Pues sí, sí que mola, me estoy riendo. Madre mía. Los power-ups aquí le da absolutamente igual. Vale, son bots, ¿eh? O sea, es lo que os he dicho, es un servidor privado. Entonces, es como una... ¡Uuuh! Esa super, tío. Super infinita... ¡Ah, no! Es un ataque normal, claro, estúpido. Pero mira, 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 mira esto. ¿Dónde están? What? No está mal. No está mal. Buff Crow versión 2. Vale, vemos de momento lo mismo, ¿eh? Pero ¿pa' qué los pillas? Ese no te sirve de nada, hombre. Muerto. Muerto. De momento se ha cargado a dos de dos. Tres, cuatro. Ay, qué lástima, no podrás matarlos a todos. Pues, a super buenísima. Madre mía, 11 power-ups, 12, 13, 14, puede pillar 16. Falta uno. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Super mortis. Yo había algo de... Creo que... No vi, no vi, no vi, no vi. Vi, vi algo de... No. Es que me estaba imaginando... Es que me estaba imaginando yo... Que, que, que esto fuera de verdad. ¿Sabes o no? O sea, mortis... En este servidor, en este mod de Brawl Stars... Es, es, es el mejor. ¿Qué haces, tío, loco? Yo creo que esto... Esto no se controla bien, ¿no? Madre mía. Yo no voy a jugar a eso nunca, ¿eh? Que lo sepa él. Yo a esto no voy a jugarlo. No. Jesse, turret versus... ¿Y qué? ¿Y qué? No será la... La... Claro, la torreta... La torreta de ellos, ¿no? 44.000 de vida. No vas a morir. No vas a morir nunca, tío. Espérate, que Jesse también la... O sea, el otro bot también está... Vale, 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 vale. O sea, lo que hacen es modificar un personaje. Vale, ok, 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 ok. A ver, aquí es que no vas a morir. No mueres. 140.000 de vida. Ok. Ok. Oh, shit. Oh, shit. Madre mía, tú. We can do this. Vamos, que podéis, claro que podéis... A vosotros os molaría... Que jugar, ¿eh? Es que... Sinceramente os lo voy a decir con todo... El amor de mi corazón. Yo no podré jugar a un juego así. O sea... Aparte que juegas contra bots... Porque juegas contra bots... Esto debe ser... Aburridísimo. ¿No? No haces nada. ¿Qué haces? Mira. 60, 50, 40, 30... 20, 10% a tomar por saco. Entonces... No tiene gracia. A ver, me hace gracia. ¿Por qué? Porque me hace gracia. A ver, Penny's turret versus Ike. The fuck? Ah, la de Penny. La de Penny. Vale, esta es la de Penny. Estaba yo diciendo... Pero si esto lo acabamos de ver. No, hemos visto la de Jessie. A ver cuánta vida tiene... A ver cuánta vida tiene la torreta de Penny. Vale. Todavía le queda mucho para cargar la super, ¿eh? Vale, ya tiene la super cargada. A ver qué tal. No, pero tira la... Ahí la izquierda. Aquí da igual. Lo mismo. 140.000 de vida. Mira, 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 mira. Está... Está vomitando granadas. Estaba vomitando granadas. Pero eso que es... ¡Madre! Penny contra Penny. Versus Ike. Esto tengo... Tengo curiosidad. Mira tú por dónde. Tengo curiosidad. No sé por qué. Aquí, por ejemplo, el daño no está modificado. Lo que está modificado es... ¡Cuidado! ¡Dios! 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 Esto peta, tío. ¿Me va a petar el PC o algo así o qué? Uy, que viene uno. Y ahora que yo pienso... Si modificaran el robot... Yo vi un vídeo... Que el robot... Que el robot lo que hacía era... Era como el robot del... Del... Del evento, ¿sabes? Ese que tienes que llegar hasta el inercial. Cien por cien, ¿eh? Noventa, ochenta, setenta, sesenta, cincuenta, cuarenta, treinta, veinte... ¡Diez! ¡Dios! Piper versus Crow. A ver... Vale, treinta y tres mil que tiene Piper. Hola, ¿qué tal? ¿What? ¿What? Está atacando como la super de... ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es? O sea... O sea, el ataque... De Piper... Es como el... Como la super de Crow. Y la super de Piper... Es que invoca un robot. ¿Vosotros habéis visto este vídeo, peceros? ¿Qué? ¿What? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nada, aquí estamos. Yo me he quedado muy loco. Solo shout-out. Be the sole survivor. Every brawler form... For themselves. Yo flipo. ¿Cómo que tiene solamente uno de vida? Ahora cuatrocientos de vida. No lo entiendo. ¡Ahora que otro mil! ¡Ah! Depende de... Claro, depende... A ver... ¡29, 30! Tírala, tírala super ahora. ¡12.000 de vida! ¡Eh! ¡Oh! ¡Infinidad de... ¡Infinidad de... ¡What! ¡Madre mía, tío! ¡Piper glitch! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué! La super era completamente diferente a lo que es Piper. Su ataque era como la super de Crow y su super era que invocaba, no sé por qué, a un robot. Entonces, esto hacía que cuantas más cajas, cuantas más Power Apps tenías, el robot tenía más nivel, tenía más vida. Entonces, ha llegado un momento que Piper tenía como 80 Power Apps y se ha vuelto loco y entonces se ha petado. A ver, es divertido de ver, sí, es curioso también, pero estas cosas a mí no me gusta jugar. Yo he jugado en muchísimos, siempre os lo digo, yo he jugado a muchísimos, muchísimos juegos de rol, de RPG y muchísimos de ellos los he jugado en servidores privados. ¿Los servidores privados qué significa? Pues que te dan más oro, más gemas, más nivel, más experiencia, posiblemente mejores armas, cosas así. Pero realmente no disfrutas 100% del juego, ¿sabéis o no? Entonces, yo esto os lo traigo para que algunos de vosotros veáis que hay servidores privados, pero siempre han habido de todos los juegos. Y yo no voy a jugar, disfruto demasiado del juego, me gusta muchísimo jugar, viciarme, me gusta tiltear. Ahora mismo estoy en un momento que digo, mira, voy a hacer 5 partiditas y voy a ganar de las 5, 4. Y lo hago, ¿por qué? Porque me gusta, porque lo disfruto. Así que, pateros, dejamos el vídeo por aquí, espero por favor que os haya gustado, como siempre, un montón. Y si es así, pues ya sabéis, deja tu enorme like, que yo lo vea, por favor, porque es súper importante tu like. De verdad que sí, tú piensas que no es importante tu like. Tu like, el tuyo, sí, pecero, tú que me estás viendo, tu like es súper importante. Simplemente, ¡pum! ¡Hala! Ya está, importante, eres importante, papu. Y si todavía no te has suscrito, agradecería que te suscribieras, porque cada día vas a tener dos vídeos de Brawl Stars. Sabes y domingo también vas a tener, pero vídeo y directo, ¿qué te parece? Así que, pateros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y... ¡Gracias!